Estamos revisando la realización de foros en las sedes de circunscripción plurinominal electoral, que son cinco, más dos foros, uno de entrada y otro de salida en la Ciudad de México. Hoy se instaló la Comisión Primera, que tiene que ver con gobernación y puntos constitucionales de la Comisión Permanente, que es quien está funcionando frente al receso del Congreso de la Unión. Mañana se estudiará, se discutirá y se aprobará el exhorto que contiene el punto de acuerdo para activar la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a través de ella celebrar foros, estos que ya me refería, y también preparar el dictamen dentro del tiempo legal. De esta reforma de carácter judicial y de otras reformas que están contenidas en las 20 que envió el presidente como iniciativas a la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen. Luego entonces, el miércoles que celebramos Comisión Permanente, el Pleno discutirá y en su caso aprobará este exhorto dirigido a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y se iniciarán estos foros de diálogo abierto, libre, con la participación de quienes quieran hacerlo. Nosotros sostenemos que va a ser un ejercicio interesante, un ejercicio productivo, un ejercicio indispensable para el dictamen que formularán las comisiones dictaminadoras. Creemos que es una reforma fundamental. Ya se expresó en algunas encuestas de opinión pública que se dieron a conocer el día de hoy y que es contundente la opinión de los ciudadanos y ciudadanas frente a este poder, el Poder Judicial Federal. Vamos a actuar con congruencia frente a nuestros electores. Vamos a actuar con total apego a la voluntad popular. Pero al escuchar la opinión de distintos sectores, incluyendo al Poder Judicial y sus trabajadores, podemos enriquecer y mejorar estas iniciativas. Eso es lo que pretendemos. No vamos a fallarles. Saludos. 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 Saludos.